Muy buenas a todos, soy JuanDansayis y aquí os traigo un nuevo vídeo como está evidentemente el título Hoy vamos con la segunda parte de una serie que yo no sé si es una serie o no sé qué es El caso es que es el segundo unboxing sorpresa que voy a traer al canal También de la misma página que dije en el primer episodio, si no lo habéis visto lo tenéis por aquí En este caso no os lo voy a decir, tampoco quiero hacerles spam gratuito O sea, si vosotros queréis que os diga la página, habladme por mi Instagram, eh Te lo estoy dejando por aquí mi Instagram y te lo diré encantado, pero así públicamente Oye, pues que me contacten y que negociemos un poquito, ¿no? Para que eso pase, depende también de vosotros, así que dejad un like, suscribíos al canal, activad la campanita Porque si hay mucho apoyo por lo mismo, esta marca llega y puedo traer más productos de ella Que la verdad es que están geniales El caso es que la primera vez que hice esta serie traje dos cositas, ¿vale? Una camiseta del Deport brutal y un bañador, algo totalmente distinto Y en este traigo cositas también interesantes Así que la pregunta que siempre me gusta dejarte tiene que ver con este paquete y es ¿Cuál es el primer producto que voy a enseñar? Opción A, unas espinilleras Opción 2, unas botas de fútbol Opción 3, opción C, lo fácil, una camiseta de fútbol ¿Cuál de esas tres opciones hay? Casi que te doy una pista porque la camiseta es como demasiado normal Se va a quedar entre las botas y las espinilleras Así que bueno, lo vas a descubrir en 3, 2, 1, empezamos Bueno, pues a ver si puedo sacar el paquete sin que lo veáis, ¿vale? Va a ser complicado, eh, porque han venido bastantes cositas Me cuesta encontrarlo, ¿vale? Ok, y aquí está, así que los que hayáis puesto espinilleras habéis acertado A ver cómo os enseño esto Y os explico por qué me las he comprado Lo primero es que sí que las habéis sacado ya de la caja Porque si no, claro, pues íbamos a tardar mucho Entonces hay que tirar esto por aquí Vamos a abrirlas Eh, la verdad es que son espinilleras muy pequeñas A ver si las podéis ver bien Y son del Barnley, ¿vale? Eh, de Puma Me las he comprado porque creo que valían 3 libras Así que tenía que comprarlas O sea, es que no sé si las vais a poder bien Intentaré meteros algunos recursos o algo Pero es eso, o sea, básicamente ha sido por el precio Yo jugué al fútbol y es verdad que Las espinilleras que tenía están un poco rotas Necesitaba una, pero me podía haber apañado con las otras Pero he visto estas a buen precio Me ha hecho gracia del Barnley No sé, ¿quién tiene unas espinilleras del Barnley? Y digo, pues venga, me las compro Y encima se las enseño aquí a mis amigos del canal Y un poco random esta compra Pero bueno, están chulas Por lo menos este color así como vino, granate y el azul clarito Siempre mola Y nada, pues no se van a ver mucho Porque siempre van debajo de las medias Pero bueno, espinilleras, canilleras Como la llaméis en Sudamérica Me lo podéis dejar aquí en comentarios Porque seguro que no las llamáis espinilleras como nosotros Y este es el primer producto Enhorabuena los que hayáis acertado Y vamos con el segundo Pam, pam, pam ¿Qué tendremos aquí? ¿Qué tendremos aquí? Ojo, una camiseta blanca Ojo, una camiseta que parece entera blanca Espera, ahí está la etiqueta Aquí está Vamos a meterla en la percha Y es una camiseta que yo pensaba que era como normal Una camiseta de tela normal Pero que va Es una camiseta elástica Igual que llevo esta de la Fiore Que nunca he hecho review Pero así como elástica Creo que tampoco es de entrenamiento Sino que es un poco como de paseo Y es de Dinamarca, ¿vale? No sé si lo vais a ver en la cámara Lo vais a tener que ver a través de los recursos Pero es una como En vez de blackout Pues whiteout Creo que se dice O whiteoff No sé exactamente Bueno, lo dejéis en los comentarios Y aquí está el escuelito de Dinamarca El humel Tiene las mangas también Las rayas de humel ¿Vale? Aquí las tenéis Y luego la parte de atrás Que esto yo no lo sabía No lo vi cuando la compré A ver si se puede ver Tiene como una cruz Aquí, ¿vale? Aquí hay como un aspa Aquí hay como otro aspa Y viene a representar pues la bandera de Dinamarca Que la tenéis aquí En rojo con la X Muy, muy chula Y la verdad es que esta camiseta La veía en gris La veía en negro Y la veía en blanco Creo que la blanca era la más barata Y por eso me la compré Y no sé si pillarme la negra Porque la verdad es que me gusta bastante Aunque es verdad que la tela me esperaba Que fuese de otra cosa Evidentemente es de buena calidad Porque todo lo que estamos enseñando hoy Es original, ¿vale? Son productos originales Y bueno, pues camiseta de Dinamarca Que a mí me mola la verdad O sea, para ponérmela de vez en cuando Y para algún vídeo Creo que también está interesante Vamos ahora a lo que esperáis Tenía que tener una camiseta de fútbol ¿Cuál haber traído? Me lo podéis dejar justo en comentarios Vamos a verla Ya solo quedan dos productos Bueno, realmente tres Y es una camiseta que ya anuncié en el canal Y es la del Getafe ¿Vale? O sea, esta camiseta Vamos a meterla a la percha Vale, esta camiseta yo ya la tenía ¿Vale? Se la compré a mi hermano por su cumpleaños En la tienda oficial del Getafe Pero la hemos perdido No sabemos dónde está La echamos un día a lavar Desapareció Y como nos parece una equipación Tan, tan, tan bonita Pues decidimos volverla a comprar En este caso la página que os digo Creo que me han costado No he dicho cuánto me han costado las cosas Creo Las opiniones han sido tres libras La camiseta de Dinamarca creo han sido doce Esto Esta camiseta ha sido veinticinco libras Unos veintiocho euros creo Y la verdad es que me flipo O sea, es original Evidentemente se nota un montón En la textura En el escudo Que aquí debajo pone Getafe No sé Las mangas van un montón Es una auténtica pena Que no incluyese Los parches de Europa League Pero es que no había la opción Y no sé Me parece brutal La publicidad Pese a que no es la más bonita del mundo El naranja también contrasta bien con Con el azul Sin nombre y sin número Por el mismo motivo No había opción Y no sé Para mí la camiseta más bonita Del Getafe de toda su historia Dentro de poco igual hago un vídeo Haciendo algún top de camisetas Parece un like Y nada Como digo Era un pecado no tenerla en el armario La llegamos a tener La perdimos Pero bueno Al final nos reencontramos Y si volvemos a encontrar la camiseta Pues mira Tendremos dos Una para mí Y otra para mi hermano Que ya sabéis que somos del Getafe Y muy contento Como digo por la compra Porque ha llegado como esperaba De buena calidad Y preciosa esta equipación del Getafe Vamos a pasar A lo último ¿Vale? Vamos a pasar A una cosa que Muchos me habéis pedido A lo largo de estos años en el canal De la que yo he prometido Hacer vídeo Pero finalmente no lo he hecho Por una u otra cosa Y en este caso es ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Que a ver cómo lo enseño Es un chándal Además del equipo de moda De la Atalanta Aquí está el pantalón Aquí está la chaqueta Voy a intentar ponerlo todo Para que lo veáis Y seguimos hablando Enseño primero la chaqueta Luego enseño ya el pantalón Muchos me habéis pedido Que haga la review De un chándal La verdad es que bueno Esta va a ser una review rápida Si queréis que haga review Tenéis que petar los comentarios A Haz la review Haz la review Y si yo veo 15 comentarios De Haz la review del chándal La haré Lo que pasa es que este chándal Es de la temporada pasada Me ha costado el chándal entero Chaqueta y pantalón 25 libras Creo que han sido 25 o 30 Creo que han sido 25 Y era una ganga O sea me lo tenía que comprar Me parece precioso el chándal Creo que es un tipo de chándal Que te gusta o no te gusta Por todos estos Es aquí como rayajos negros Pero a mi me gusta mucho Tiene detalles muy bonitos Además la versión me encanta Porque aunque vosotros no lo veáis Son súper largos Eso a mi me gusta bastante Luego tiene aquí cremalleras Tiene aquí la inscripción de Atalanta Que me parece un detalle muy chulo El cuello me gusta A nivel estético me gusta Y la verdad es que como veis En los recursos También creo que me queda bien O sea me queda guay Encontramos aquí también el El joma No sé está muy bien cuidado el chándal Es original Y como digo Si queréis que haga review Un poquito más Analizándolo más concretamente Y además que os diga Con el paso del tiempo Si se me ha roto O si le ha pasado algo Pues lo podemos hacer Pero para ello Dejadme en los comentarios Vamos a por la última cosa Que en este caso es El pantalón de este chándal He intentado con la percha Poner el escudo de Atalanta Pero soy Bobby No lo consigo El caso es que aquí tenéis el chándal Escudito de Atalanta Los bolsillos sí que no me gustan Porque son como hacia abajo En vez de ser en un lateral Son como hacia abajo Y la verdad es que está Bastante bastante bien Te largo pues bueno Como un chándal Una talla M Sin más Y no sé Es que tampoco sé muy bien Como hacer la review Por eso nunca he hecho una Lo que os digo De los bolsillos Que no me gustan mucho El home aquí Y luego tiene un detalle En el culo Bueno en el culo La parte de arriba Que me gusta mucho Que pone aquí Atalanta Y me parece un chándal Muy muy bonito Además en la parte de abajo Es de estos chándal Que se pegan bastante al tobillo Es decir que se da también A tu tobillo Y pero si no quieres Le puedes aquí Levantar la cremallera ¿Vale? Y se abre Y pues mejor Además para entrar y para salir Es necesario eso Porque la verdad es que Quedan bastante apretados A mi me gusta que quede así Y como digo Para mi el chándal Es brutal Es lo mejor de hoy Y nada Si queréis que haga más vídeos así Lo más importante Es que dejéis un like Que os suscribáis al canal Que activéis la campanita Y como digo Si queréis conocer Donde he comprado yo Estas cosas Podéis preguntármelo en mi Instagram Que os lo dejo por aquí Y también podéis ponerme En los comentarios de Youtube Que si queréis que haga la review Con más detenimiento Del chándal de la Atalanta Este último año 19-20 creo que es Pues también lo podemos hacer Si queréis Así que nada Como digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Sabes que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Donde me puedes preguntar Cualquier cosilla Y aquí debajo Te voy a dejar el vídeo A la primera parte De esta serie Que no sé hasta qué punto Es una serie En la que habríamos también Otros productos sorpresa De la misma página Sin más Como digo Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós Gracias por ver el vídeo